Esta es una nueva sección titulada minidocumental, donde veremos a esos animales que se desconocen muchísima información acerca de ellos, y que normalmente tienen una característica que son recientemente descubiertos, por lo que esa información aún está en proceso, y mucha información mostrada en este vídeo o en estos vídeos puede contradecirse con el tiempo, lo cual es normal, y para iniciar dicha sección, vamos con la oruga cristal, vamos al vídeo. la oruga cristal u oruga diamante, es una especie relativamente nueva, que se descubrió en el 2012, presenta espinas en forma de conos, que recubren todo su cuerpo, siendo la característica principal que estas son transparentes, dándole la apariencia de ser viscosas como las babosas, estas son espinas que tienen la virtud que se desprenden, y aunque no se sabe por qué, se puede intuir que son para defensa para los depredadores, especialmente los que recubren en la parte caudal del oruga, llegan a medir unos 3 centímetros, y pueden variar su color, color, de ser blancos hasta tener colores vívidos, aún no se sabe para qué utilizan el color, pero muchas orugas utilizan los colores vívidos para representar peligro, como que son venenosas o algún tipo de irritante o ácido, pero de esta se ignora el motivo. son orugas que habitan en el sur de méxico hasta panamá, en selvas tropicales y se piensa que se alimentan de las hojas de las mangíferas, como toda oruga presenta una metamorfosis y esta se cree que da origen a la mariposa terciopelada, una mariposa nocturna o polilla, aunque algunos expertos sugieren que sí, lo que se aseguró es que pertenecen a la familia de los dals héridos, caracterizados por ser lepidópteros de pequeño a mediano tamaño, y su cuerpo y sus patas están recubiertos por vellos parecidos a pelos plumosos, no se sabe cuántos huevos llegan a ovocitar, ni cuánto tiempo les toma la metamorfosis o su promedio de vida, cosa que espero se pueda confirmar pronto, en especial su forma adulta. aún se desconoce cómo se defienden, sobre todo con especies pequeñas como las hormigas, pero se realizó un experimento donde se puso una oruga cristal junto a un grupo de hormigas campomotus floridanus, conocidas por atacar orugas y otros insectos más grandes que ellos, para así determinar cómo se defienden. una vez dentro de la caja, las hormigas la inspeccionaron con sus antenas, pero la mayoría retrocedió sin tratar de morderla, y las que lo realizaron en la parte ventral, sus bocas quedaron pegadas temporalmente por la gelatina de las larvas que excretan, o se alejaron rápidamente y limpiaron la suciedad de su mandíbula. una utilidad a mi que se me ocurre de esta substancia, es que se podría utilizar para repeler insectos de tu casa, y así evitar utilizar tanto insecticida, siendo una forma más natural y que no afecte tanto al ambiente, o muchísimo menos, evitando que se introduzcan insectos como alacranes, hormigas, en tu hogar. en pruebas posteriores de esta substancia viscosa, no se detectaron rastros de toxina, lo que sugiere que la disuade puramente debido a su pegajosidad. la oruga cristal es un nombre adecuado después de todo, por su color, su apariencia y porque resguarda muchos secretos que podrían ayudar, sobre todo para alejar a las hormigas en hogares. si te encuentras una, la puedes ver, pero no se puede tocar. escondido en un fotograma hay una pregunta, localízala y respóndela, mandándome un tweet con el hashtag que le puse, y la pregunta anterior fue ¿cuántas especies son mencionadas en el vídeo del orden carnívora? y la respuesta fue 31 y la respondió rafael muchas felicidades e invito a los demás a participar. espero el video haya sido de su agrado, si fue así regálame un me gusta y compártelo, esto me ayudaría a que el canal sea conocido y crezca, si eres nuevo te invito a que te suscribas para que estés al tanto de futuros vídeos, además de que te des una vuelta por mi canal citygamer, donde hago reseñas de videojuegos. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo, hasta luego. bye no 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 y no 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 no